Vamos a tener que ir a Ñuble. A esta hora está hablando el presidente Sebastián Piñera que presenta el plan de desarrollo para la región. Revisamos lo que está diciendo. Y siempre que hay un nacimiento, uno se pregunta qué queremos, cómo queremos que sea esta nueva región. Y por eso hemos hecho un esfuerzo gigantesco con el intendente, con el gobierno regional, con los alcaldes, con los cores, con los parlamentarios, para poder elaborar un plan de desarrollo que permita aprovechar en plenitud el potencial que tiene esta región. Siempre que uno presenta un plan de desarrollo se despiertan muchas esperanzas y es bueno que así sea, pero al mismo tiempo queremos que se despierten muchos compromisos. Esto no es un plan que va a llegar desde el cielo y se va a auto ejecutar. Esto es un plan que lo hemos elaborado en conjunto y por eso lo primero que quiero hacer es pedirles a todos los habitantes de esta región que no solamente sean ojos observadores, que es muy importante que lo sean, pero también que sean manos empujadoras, que se comprometan con este plan porque es el plan de ustedes, es el plan de la región de Ñuble. Esta región tiene una historia maravillosa y ustedes la conocen mejor que nadie. En pocas regiones en Chile, señor alcalde, ¿cómo está usted? Aprovecho de saludar ahora al presidente del CORE, al alcalde, a mi amigo y al alcalde de Coyhueco, entre paréntesis, alcalde tiene una deuda conmigo, quedamos de un partido de fútbol en el maravilloso estadio Coyhueco y hasta ahora no se ha atrevido. Sí, ahora yo entiendo que se está preparando. Nosotros estamos listos. Saludo a los diputados, saludo al señor intendente, a los señores senadores, a las autoridades. Y quiero plantear que esta es una región que tiene una historia maravillosa y ustedes la conocen mejor que nadie. Pocas regiones han dado tantos hijos e hijas ilustres a nuestro país como esta región. Bernardo Higgins, Arturo Merino Benítez, Claudia Rau, Marta Aruné, Marta Colvin, Víctor Jara, Violeta Nicanor Parra y podríamos seguir. Es realmente una cuna de oro que le ha dado en todos los campos, de los libertadores, de los artistas, grandes hombres y grandes mujeres a nuestro país. Y por eso es una región que tiene sin duda una historia que nos permite basarnos y poner los pies sobre roca y no sobre arena para poder mirar hacia el futuro. Pero yo también digo que es una región que tiene además una característica muy especial que es su apego a la tierra. Por eso en estas pocas horas que he estado en la región toda la gente me ha hablado de conectividad, caminos y agua. Agua potable y agua para riego como dos elementos esenciales que tiene que contener el plan de la región de Ñubla. Y me alegro que haya en esto una plena y total coincidencia. Porque lo cierto es que además esta región ha sido una región que ha conocido muchas adversidades, muchos desastres naturales. El terremoto de Chillán, el 27F, y es bueno recordarlo hoy día en que nuestro país ha tenido que enfrentar un verano muy difícil. Porque hemos tenido en este verano que enfrentar un terremoto en la región de Coquimbo, incendios forestales de una enorme magnitud. Este ha sido el año con las peores condiciones climáticas en décadas en términos de temperatura, humedad y vientos. Y por eso hemos tenido que enfrentar una temporada de incendios extraordinariamente exigente. Y además tuvimos las inundaciones en el norte. Y por tanto ha sido un verano en que hemos demostrado una vez más lo que es el temple, la madera de la cual estamos hechos los chilenos para enfrentar la adversidad, no dejarnos quebrar por esa adversidad, sino que todo lo contrario, encontrar fuerzas para volver a ponernos de pie. Y eso es lo que queremos también que ocurra con la región del Ñuble. Que esto sea realmente el inicio de una nueva etapa. Una etapa de renacimiento, una etapa de repotenciamiento de lo que esta región es capaz de dar, es capaz de hacer. Y por eso quiero yo plantear con mucha claridad que este ejemplo donde estamos hoy día muestra que una región del Ñuble tradicionalmente asociada a la historia, a las tradiciones, también es capaz de levantarse, mirar al futuro, integrarse al mundo y competir con los más productivos y los más eficientes productores del mundo, mano a mano y con mucha ventaja. Así que quisimos hacer esta ceremonia aquí precisamente para ilustrar un poco lo que es el espíritu del futuro que queremos para la región del Ñuble. Yo quisiera también mencionar que podríamos hacer un balance de lo que hemos logrado o podemos también poner la vista en el futuro. Yo voy a decir dos datos solamente que me parecen absolutamente fundamentales. El primero muestra lo que es capaz de hacer esta región. Esta región, el año 2018-2017, creció al 1,8%. Y el año 2018, el que acaba de terminar, creció al 5,6%. Estos son datos de la región completa. Pero los estudios y cálculos que tenemos es que no hay muchas diferencias entre la antigua región del Vío Vío en su totalidad con lo que es la nueva región del Ñuble. O sea, una región que demuestra en un año su capacidad de triplicar su crecimiento, triplicar la capacidad de crear empleos, triplicar la capacidad de crear oportunidades. Esos son hechos concretos porque detrás del crecimiento no es solamente una cifra. Hay empleos, hay oportunidades, hay consumo, hay mayor bienestar. Y lo que queremos hacer es sacar esta región de ese crecimiento tan, si esto me da la palabra adecuada, es tan poco justo con las oportunidades de la región y aprovechar que la región despegue en base a sus grandes motores a los cuales vamos a hacer referencia, que son muchos y son muy poderosos. Otro dato que demuestra el compromiso del gobierno. El aporte fiscal al Fondo Nacional de Desarrollo Regional se triplicó. Se triplicó la tasa de crecimiento, se triplicó el aporte fiscal al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, desde 18.000 a 48.000 millones de pesos, lo cual demuestra que esta no es solamente una buena voluntad. Detrás de este plan hay buena voluntad, hay buenas intenciones, hay compromisos, hay esperanzas, pero también hay recursos, también hay voluntad, también hay una alianza estratégica que queremos establecer entre el gobierno, la región, los municipios y la sociedad civil, para que este plan se transforme en una verdadera nueva oportunidad para la región del Ñuble. Quisiera mencionar brevemente, porque este es el plan de desarrollo, un resumen del plan de desarrollo. Lo que yo tengo en mi oficina y lo que tiene el Intendente son miles de páginas, porque hay un detalle para cada una de las obras. Esto va a estar publicado en la página web de la Intendencia y también lo vamos a publicar en la página web de la Presidencia para que todos puedan conocer el plan, y no solamente esto. Porque estas no son como las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí y que una vez que se escriben quedan petrificadas. Este es un plan dinámico. Queremos que se vaya enriqueciendo con el aporte de todos. Queremos que vaya evolucionando de acuerdo a las circunstancias. Queremos que sea un plan de desarrollo vivo y que comprometa el alma y el corazón de todos los habitantes de esta región. Así que les pido dos cosas. Que aporten, es su plan, pero también que fiscalicen para que no nos desviemos de lo que aquí estamos comprometiendo con el país. Yo quisiera empezar por decir que la situación de esta región sin duda es una situación que refleja muchos problemas y en muchos casos muchos retrasos. Bien, ahí estamos con el Presidente Sebastián Piñera que sigue pormenorizando este plan. Nos vamos a quedar bien atentos y les vamos a ir contando, por supuesto, aquí en Canal 24 Horas en los próximos minutos. Está además nuestra compañera Cintia Rubio con quien vamos a estar tomando contacto y nos va a estar contando todo lo que diga el Presidente. Pero vamos a retomar.